bueno dentro de la caja igual venía este lote de minimates, esos ya son luz sinceramente los adquirí pensando venderlos para recuperar un poco los los gastos del envío, los costos de la importación pero bueno les mostrará detenimiento cada uno sinceramente me arrepentí están padrísimos son articulables tienen varios puntos de articulación les puede cirar la cabeza unos tienen accesorios les puedes mover los pies las rodillas los brazos en varias posiciones bueno pausé el vídeo y se los mostraré con detenimiento bueno aquí ya por la experiencia del primer vídeo donde tardé casi 30 minutos intentando pararlos y se cayeron cada 10 segundos los presento acostados son 22 de hecho todos están repetidos los tengo en la los tengo en blister en pro marty estos estos igual venían en él en el lote este igual este de sedoc de un mister es un mister y mini de funko voy a tener algún tiempo tras de él no lo había conseguido y ese pequeñín igual es de una colección de ciencia ficción de funko es pequeño miré unos 34 centímetros aproximadamente hay un marty igual no lo tengo todavía ya pronto caerá me gustaría igual una time machine de esas mini medios ya caerá con el tiempo la verdad están bastante padres repito son articulables puedes girar las rodillas los zapatitos la cabeza incluso este vista el bastón bien y fieres triclan el rey se supone que es que yo que george les comentaba que las caras son un poco extrañas hay de verdad que valen la pena no duden en adquirir un mini mate la variedad de 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 variaciones de trajes de las versiones de los trajes de cada personaje es es grande bueno vamos a pausar nuevamente el vídeo les muestro muestro lo que lo que sobraba en el paquete bueno por último no la mejor pieza pero posible que me da más satisfacción de haber conseguido este modelo de cruz en mi secución el modelo 223 a es el que salió en la película sale hay otro modelo es el 223 viene como una línea por aquí la cual se le puede borrar igual esta marca se la pienso borrar apenas tenga tiempo con un polish abrasivo leí en algún tutorial simplemente ponerle los stickers que son viniles aquí y aquí ya les mostraré con detenimiento cuando cuando ya quede bueno amigos muchísimas gracias por por ver los vídeos espero que ya queden satisfechos con el casi un boxing que que realice y les mando unos saludos a todos los miembros del grupo una sea back to the future coleccionistas méxico saludos amigos saludos 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 Gracias.